Si te vas amor Irá tras de ti la vida Y se dormirán para siempre ya mis días No habrá más melodías Ni pasiones prohibidas Ni ilusiones encendidas Puede ser que el sol vaya atrás de ti Para vislumbrar tu despertar Puede que en las noches al dormir En su voz Las estrellas ya no canté Si te vas amor No habrá sensación que impida Que este corazón malagradecido te siga No habrá más melodías Ni pasiones prohibidas Ni ilusiones encendidas Puede ser que el sol vaya atrás de ti Para vislumbrar tu despertar Puede que en las noches al dormir En su voz En su voz Las estrellas ya no canté En su voz 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 No habrá más No habrá más